Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Ruptura o continuidad. La postura de John Biden sobre Venezuela. El presidente electo se ha expresado en varias ocasiones sobre los acontecimientos en el país sudamericano, lo que podría anticipar cuál será la orientación que seguirá su gobierno durante los próximos cuatro años. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. La victoria de John Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha abierto una esperanza para millones de estadounidenses que no apoyaban el rumbo de Donald Trump en la Casa Blanca, pero también fuera de los Estados Unidos Nicolás Maduro y su grupo han manifestado sus ilusiones sobre que la llegada del demócrata signifique un giro en la política estadounidense para con su país. Queremos tener las mejores relaciones de diálogo, respeto, cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica. Gane quien gane, dijo el líder chavista en una reunión con representantes de empresas de China el viernes, antes de que se conozca que Biden había derrotado a Trump en los comicios. Sin embargo, todo indica que los deseos de Maduro quedarán apenas en eso. Deseos. Más allá de las diferencias entre los candidatos demócratas y republicanos en la política interna, es probable que en la política externa hayan algunas continuidades entre ambos y Venezuela podría ser el caso. Es que John Biden comparte con Donald Trump la idea de que Maduro debe ser reemplazado en el Palacio de Miraflores, después de que las elecciones de 2018 fueran consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional. En ese cuadro, es probable que Biden mantenga las sanciones contra la petrolera estatal PDVSA en el corto plazo, según afirmó Leopoldo Martínez, estratega de la campaña del candidato demócrata sobre el voto latino. No buscamos desmantelar la política de sanciones, sino aplicar sanciones de manera inteligente y ayudados por un esfuerzo multilateral y con metas específicas a alcanzar. Principalmente elecciones libres, justas y creíbles, dijo Martínez. En teoría, las sanciones podrían levantarse una vez que se logren esos objetivos. Además, es probable que un gobierno de Biden también presione por ayuda humanitaria en Venezuela, donde gran parte de la población ha sufrido las consecuencias de las sanciones al petróleo, al sustento de su economía. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que en campaña electoral e incluso antes de eso, el ahora presidente electo estadounidense ha dado una serie de definiciones sobre Venezuela que podrían reflejar su política para los próximos años. Es un dictador. Durante una visita a Miami en el pasado mes de octubre, Biden declaró que Nicolás Maduro es un dictador simple y llanamente, y está causando un increíble sufrimiento al pueblo venezolano, y frente a esto consideró que los venezolanos necesitan el apoyo de Estados Unidos para recuperar la democracia y reconstruir el país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.